Os tenéis que dividir en dos equipos. Uno va a ser los ladrones y el otro va a ser la justicia. Entonces, los ladrones tienen que intentar llegar, si llega el taller escaso, y se pueden meter los aros. Y luego, si la justicia pilla a los ladrones, los dos se meten en los bancos, no en los bancos suecos. Y lo puede ser otro compañero, pero no... O sea, otro compañero si le toca a otro ladrón. ¿Y dentro del aros cuánto puede meter? Cinco segundos máximo. Pero todo lo que quieras. Los ladrones. Pero cinco segundos en el mismo aros. Y no, no, no. Entonces, mi temita y... Y el juego es justicia y ladrón. ¡Y ladrón! ¿De cuántas veces supone que se cambian? ¡Los papás, los papás! ¡Los papás! ¡Detично! ¡Habalí 4! ¡Los papás! ¡Los papás! ¡Los papás! ¡Ale! Vale, 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 vale... ...tибо a sábado, a sábado... ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ya se ha acabado? Vale, pues entonces lo dejamos para otro día.